60 días sin cobrar de un sueldo de 1.000 euros, un sueldo precario de una subcontrata en la que yo no puedo seguir adelante, no puedo ni siquiera cumplir con los pagos mensuales que tengo que cumplir. El tema de Jesús, la verdad es un tema bastante peliagudo, es un claro supuesto de represaliar a un trabajador por ejercitar unas determinadas acciones legales. Trabajo desde hace 10 años para una empresa que se llama Mapper Services, que es una empresa subcontrata de Michelin en el CEMA de Almería. Mi actividad dentro de la empresa es el montaje de neumáticos, montamos cualquier tipo de neumático en vehículos, ya sea ingeniería civil, turismo, agrícola o avión. Mi empresa no existe ni siquiera fuera de la Michelin, o sea Mapper es una empresa que se creó para trabajar dentro del CEMA de Michelin y fuera no existe. No hay nada fuera de Michelin que se llame Mapper, no existe la empresa fuera. Hemos trabajado nunca fuera del CEMA, pero sin embargo pertenecemos a una subcontrata en la que cada día estamos viendo menoscabados nuestros derechos laborales. Un año nos quitan 100 euros, otro año concretamente ahora nos han quitado la subvención del comedor, y esto es un suma y sigue que no sabemos cómo va a acabar. Además, ante esta situación yo no vi otra opción más que la de denunciar una cesión ilegal de trabajadores, que es la que entiendo que por ley es lo que está pasando allí dentro. A raíz de aquella demanda, entonces la empresa inició una campaña de sancionarlo de manera sistemática, de hecho ya lleva impuestos dos sanciones. La primera sanción fue de 40 días de suspensión de empleo y sueldo, imaginemos en un trabajador las graves repercusiones económicas que tiene para él. Y a posteriori, una vez que ya se le ha incorporado, después de cumplir esa sanción, otra nueva sanción de 60 días sin empleo y sueldo, porque eso obviamente no hay cuerpo que lo resista. Son un periodo, 60 días son dos meses, durante los cuales Jesús no va a tener ningún tipo de ingreso derivado de su trabajo, porque por supuesto tampoco va a tener prestaciones, y es lo que tendrá que estar a resultar de lo que se resuelva en el juzgado, porque obviamente hemos interpuesto acciones legales. Ambas sanciones, ya independientemente del fondo o de los hechos que fueron sancionados, está claro, bajo mi punto de vista, que se deben precisamente a esa primera acción que Jesús ejercita por denunciando una cesión ilegal. Pero ya mayor abundamiento es que incluso una vez que traes las sanciones te das cuenta que incluso están mal tipificadas, que siquiera refieren los preceptos del convenio de aplicación, en los que en teoría debería fundarse la sanción a imponer, de manera que han retorcido el tema para imponerle una sanción bastante mayor, que para el caso de que se fuese lo hecho cierto le correspondería, y todo ello pues para forzar el que limita de su puesto de trabajo y se vaya. Psicológicamente, pues es un poco un calvario, porque yo llevo 10 años dedicado en cuerpo y alma a la empresa, llevo esforzándome por el trabajo, por ser un buen trabajado allí dentro, y ahora simplemente por ejercer un derecho laboral, me están poco menos que amargando la vida, poco menos que amargando la vida porque esto está llegando ya a un punto en el que yo amanece y no tengo ganas ni de levantarme de la cama, esa es la verdad. Hemos tomado la respuesta sindical correspondiente, que es en primer lugar un poco de ayuda de caja de resistencia a Jesús, unas acciones sindicales denominadas típicas, que son las de concentración en los recursos judiciales, el apoyo a través de las acciones sindicales que tenemos de CGT en todas las demás ciudades donde está implantado Michelin, que en definitiva sospechamos, y creo que no nos equivocamos en nada, que es la mano negra que está impulsando el destrozo laboral y económico de Jesús para intentar que se vaya de la empresa y justificar así la única nota discordante que tiene entre sus trabajadores y justificar así, mediante esa represión, una imagen ante los demás trabajadores de no tener a nadie en contra de la política económica de MAPELO. La reacción de mis compañeros no está siendo la más acertada, sinceramente no sé si por miedo a la represalia o a que se repita lo que están haciendo conmigo con respecto a ellos o cuál es el motivo, pero no estoy teniendo ningún apoyo ni por parte de los demás sindicatos que hay dentro de la empresa ni por parte de los compañeros. Todos me dan su apoyo cuando estamos solos en una habitación o cuando nadie nos oye, pero luego a la hora de expresarse a la opinión pública nadie quiere saber nada, ni están a favor ni están en contra, simplemente se abstienen. Desde luego sobre todo llamar la atención para otros trabajadores de que en estos tiempos que corren, desde luego lo que hay que estar es la vanguardia de reclamar a todos los trabajadores su derecho sin ningún tipo de cortapisa y llegar hasta el final, porque creo que es una obligación, es que incluso una obligación que tenemos todos, llegar hasta el final y no dejar que determinadas empresas pues lleven a cabo este tipo de conductas que son absolutamente injustificadas. La verdad es que veo un poco de sombras, no sé muy bien qué es lo que va a pasar en un futuro, pero lo que sí que tengo claro es que yo estoy dispuesto a llegar al final. Para mí el final es la fecha del juicio, pero hasta ese momento pueden pasar muchas cosas que hoy en día no puedo decir exactamente qué va a ser porque no lo sé. ¡Gracias!